Mucho a Juan Carlos Loera, candidato de Morena, Nueva Alianza, EPT, al gobierno del estado de Chihuahua, que tome nuestra llamada. Juan Carlos, ¿cómo andas? Muy bien, Francisco, buenas tardes. Espero que tú también te saludo con gusto y también a todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho que tomes esta llamada. Pues ya te registraste ante el Instituto Electoral del Estado y te comprometiste, sin duda, con los intereses de las personas más pobres del estado. Cuéntanos, Juan Carlos. Sí, mira, estamos muy contentos porque se siente el ánimo que hay en la gente de Chihuahua, de por fin haya un cambio verdadero de gobierno. Nos queda mucho a deber el gobierno del PAN, de por sí. Ya estamos muy endeudados con el del PRI. Y luego llega el PAN y, pues como dicen en mi barrio, estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero ahora ya se ve, ya se vislumbra que haya mejores condiciones en el estado de Chihuahua muy, muy, muy pronto. Y en especial para aquellos que menos tienen, para aquellos que han estado relegados de las políticas de desarrollo. Yo no voy a gobernar, como lo dije muy bien cuando rendí protesta como candidato de Morena. No lo voy a hacer desde una lujosa oficina. Lo voy a hacer en la acera de los pobres. Y desde luego tomando en cuenta todas las demandas y propuestas de la clase media que ha sido también relegada, que ha sido olvidada por los gobiernos estatales. Que se ha concentrado únicamente en la parte alta de la sociedad y ni siquiera a ellos se les ha cumplido. Bueno, ahora hay un compromiso, pues, de mi parte. En primer lugar, de seguirle preguntando a la gente, de seguir consultando cuáles son las necesidades más relevantes, más acuciosas. Y también qué es lo que está proponiendo la gente. En un verdadero ejercicio de democracia, se va a gobernar siempre con las propuestas de la gente. ¿Te sientes confiado en que puedes ganar esta elección, Juan Carlos? Bueno, estoy optimista. Estoy muy optimista porque hay condiciones inmejorables, Paco, de que la gente salga a ejercer su derecho de manera masiva el día de la elección. Y también hay una organización territorial muy, muy importante en Morena. O sea, no tiene paralelo esta organización con otros partidos políticos. No existe, pues, no nos topamos en la calle. No hay organización territorial porque no se ha tomado en cuenta a la gente. Ni siquiera, pero no lo hizo el gobierno del PAN. Pues, mucho menos lo va a hacer el partido político, ¿no? Entonces, nosotros estamos organizando, estamos sumándole a los comités de defensa de la Cuarta Transformación a los comités de protagonistas del cambio verdadero que se conformaron entre 1208 secciones electorales en el estado de Chihuahua entre 2016 y 2018, donde hubo un triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora se están sumando estas 12 organizaciones, además de, bueno, todo el gremio magisterial de parte de Nueva Alianza y también la organización del Partido del Trabajo. Y hay condiciones inmejorables, además de que hay un gran contraste entre la candidata del PAN y el candidato de esta alianza, tu servidor. Hay contrastes en muchos, muchos sentidos. Entonces, esas son las condiciones que son inmejorables. Digo, tampoco no hay que estar confiados, ¿verdad? Le dimos un voto de confianza al Instituto Electoral. Reconocemos la enorme labor ciudadana que hace el Instituto Estatal Electoral, que además juega un papel histórico muy relevante porque por primera vez en la historia reciente de nuestro estado, de nuestro país, el gobierno federal no interviene en las elecciones, ni coaccionando, ni presionando, mucho menos comprando. Entonces, va a haber una elección, nosotros consideramos limpia desde el aspecto de la ciudadanización, la confianza que tienen los consejeros del Instituto. Y además de que el gobierno federal no va a intervenir, ¿verdad? No va a interferir. Pero de cualquier manera hay que estar vigilantes. Oye, hay que estar vigilantes. Sí. Sí, Paco. Juan Carlos, ¿qué opinas del asunto de Maru Campos? De esta dilación en la audiencia, ¿será con maña, no será con maña? ¿Qué opinas de esto? Mira, a mí me parece que se están burlando de los ciudadanos. Me parece una burla que sean ya, no sé, 8, 9, 10 amparos y que no se responda, pues, si recibió un dinero o no recibió un dinero. De Duarte, yo soy un defensor de la presunción de inocencia. Sin embargo, esa presunción de inocencia no debe ser tan laxa con quienes aspiramos a un cargo público. Es por el contrario, ¿no? O sea, el funcionario público tiene que ser transparente. Si hay alguna acusación, algún señalamiento, inmediatamente tiene que, digamos, en el buen sentido de la palabra, ser transparente, desnudarse, ¿no? Ante los tribunales, insisto, en el buen sentido de la palabra, para enfrentar las acusaciones y contestar con la verdad. Aquí me parece muy absurdo que ahora están cuestionando si es de competencia local o de competencia federal el dinero que supuestamente César Duarte le entregó a varias personas, entre ellos la candidata del PAN, pues, entonces, pues, eso no es lo relevante. ¿Dónde viene? Lo relevante es si lo agarraron o no lo agarraron. Entonces, hay acciones exageradamente leguleyas para seguirse burlando de la gente. Parece que eso es una burla, pero finalmente eso, para mí, no es lo más relevante. Lo más relevante es la opinión del pueblo, la opinión de la gente, la que estamos consultando, la que nos está diciendo cómo se debe gobernar, qué es lo que más se necesita, y es donde encontramos un amplio respaldo popular, mi querido Francisco. Pues, querido Juan Carlos, como siempre, te aprecio mucho que hayas tomado esta llamada y vamos a estar muy de cerca siguiendo tu campaña. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias. Gracias.